Solo con un beso de tu boca Solo con una mirada Nos enamoramos, nos besamos Bajo la lluvia del verano Déjame probar, déjame intentar Para volver contigo Solo con un besito y dígame Debes estar conmigo Yo solo quiero estar contigo Yo no quiero ser tu amigo Quiero algo más contigo Por favor, no te vayas Ricky, record Quiero llamar a vos Solo con un beso de tu boca Solo con una mirada Nos enamoramos, nos besamos Bajo la lluvia del verano Déjame probar, déjame intentar Para volver contigo Solo con un beso de tu boca Solo con un beso de tu boca Quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo No quiero ser tu amigo Quiero algo más contigo Por favor, por favor, no te vayas Vicky, record Quiero llamar a vos Solo con un beso de tu boca Solo con un beso de tu boca Solo con una mirada Nos enamoramos, nos besamos Bajo la lluvia del verano Déjame probar, déjame intentar Para volver contigo Solo con un beso de tu boca Y dime, si quieres estar contigo Yo solo quiero estar contigo No quiero ser tu amigo Quiero algo más contigo Por favor, nena, no te vayas Vicky, record Quiero llamar a vos Quiero llamar a vos